El presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, informó que en el primer cuatrimestre del 2023 iniciará el proceso de capacitación de instructores y registro de elegibles respecto de las personas que conformarán los colegios electorales en febrero del 2024. En otra información, el presidente Luis Abinader designó mediante el decreto 386-21 al abogado Armando Paíno Enrique Stager como director ejecutivo del Consejo Directivo de Fideicomiso Público Privado para la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Las Fuerzas Armadas israelíes informaron de que sus aviones de combate atacaron posiciones de Hamas en la Franja de Gaza, en represalia al lanzamiento de globos incendiarios este jueves y periodistas de la AFP y en el enclave palestino informaron de explosiones durante la noche. Amplie estas y otras informaciones accediendo a nuestro portal www.n.com.do